No mueva la cabeza, solamente mira creyente Saca la mano A la vieja le hace mejor trabajo que esa Porque esa está muy bien Tienen que acostumbrarse Tienen que quitar con esa platura asada Tienen que quitar con esa platura asada Eso, eso es trabajo La rodilla con eso Síguela, síguela con los ojos Más adelante Más adelante Más adelante Adiós, gracias